Aventura al anochecer. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos, Cookie! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Buenas noches, Dino. Buenas noches, Tuntaculous. Noches, Amón. ¿Amona? 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 ¡Amona! ¿Amona? ¿Amona? ¿Qué pasa? ¿No la encuentras? ¡Qué raro! A ver, ¿dónde jugaron la última vez? Ajá, Cadín. Pero ya es de noche. Yo me quedo aquí en la casa. ¡Amona! ¡Ah! ¡Ya sé! Y si hoy duermes con tentáculos, abraza mejor que Ramona. ¡Ah! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! ¡Abrigo, linterna, casco! ¡Saldremos al jardín a buscar a Ramona! ¡Ah! ¡En la oscuridad! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Ah! ¡Yo! ¡Eras tú! ¡Ja, ja! ¡Monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La linterna! ¡Coquín, está muy oscuro! ¡Vamos a casa y volvemos mañana! ¿Verdad, Maripi? ¡Yo no! ¡Yo me quedo aquí bailando con mi hermoso unicornio! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mo! ¡No! ¡Ay! ¡Es que sin luz está oscuro! ¡Y lo oscuro da mucho miedo porque no puedes ver! ¡Ah! ¡Luz! ¡Ah, mona! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Podemos seguir buscando! ¡Ah! ¡Ah! ¡La luz! ¡Ah! ¡Ah, mona! ¡Ah, mona! ¡Ah, mona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bufanda, a mona! ¡Ah! 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 ¡Eso sí es un monstruo! ¡Y muy grande! ¡Vámonos a casa! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Parece que va a llover! ¡Ah! ¡A mona! ¡No! ¡El monstruo la atrapó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Yeti! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Vamos a rescatar a Ramona sin despertar al Yeti! ¡Ser aventurieros es genial! ¡ Buenas mal! ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Cuánto ruido! ¡No me dejan dormir! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! ¡Yeti! ¡Fue una noche genial! Encontramos a Ramona y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Aventurera! ¡Y dormilona! ¡Aventurera! 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 Gracias por ver el video.